Gracias por continuar con nosotros y seguimos teniendo importante información para nuestra comunidad aquí en Good Morning Doral y para eso tenemos a nuestros invitados en el día de hoy. Ella es Soraya Valero, CEO y profesora del International Education Institute. Lo dije bien, ¿verdad, Soraya? Perfecto, perfecto. Humberto Díaz también se encuentra con nosotros en cabina. Él es profesor también del Instituto e Ingeniero. Y tienen pues una importante información porque ya a partir de mañana comienzan pues unos cursos muy, muy, muy importantes en materia de inmigración. Cuéntenos un poco de esto. Sí, a través del International Education Institute en alianza académica con la Universidad Humboldt y el Instituto de Nuevas Profesiones, a partir de mañana 6, 24, después de las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde hora Miami, pues comenzaremos nuestra novena corte del curso integral de especialistas en asistencia migratoria. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, sencillamente ahí van a aprender todo lo que es las leyes de inmigración en los Estados Unidos, van a aprender a llenar las formas. Es una manera de educarse para incorporarse, para formarse e incorporarse al mercado laboral americano. Un asistente migratorio, un paralegal puede estar ganando alrededor de los 60 mil dólares en adelante, puede hacer su propio emprendimiento, puede montar una oficina como preparador de documentos, puede trabajar en un bufete de abogados, puede trabajar en una institución pública. O sea, es un campo, pero ahorita una de las profesiones más buscadas, sobre todo aquí en el sur de la Florida, donde está llegando tanto inmigrante en este momento. El curso cuenta con, lo dividimos en módulos, vamos a ver todo lo que son las agencias y los departamentos de inmigración en los Estados Unidos, que es CBP, que es USCIS, que es el 2, vamos a ver lo que son las peticiones familiares. ¿Cómo que es el 2? Me dejaste pensando, ¿cómo que es el 2? Cuidado, porque si mi hija me escucha y dice, papá, el 2, no, dime. Un departamento de Estado. Ahora sí, claro, hablamos de eso. Vamos a ver. Está buenísimo. Sí, claro, es verdad, no, les vamos a enseñar qué es el 2, señora, no, no es el 2 que usted está pensando, es un departamento de Estado. Correcto, es un departamento, una oficina, un departamento de inmigración. Es para romper el hielo, para que no te sigas tan pienso. Perfecto, perfecto. Vamos a aprender a hacer peticiones familiares, quién puede pedir a quién, yo puedo pedir a mi papá, puedo pedir a mi hermano, puedo pedir a mi hijo, con todas esas situaciones familiares, que es muy importante, la visa de prometido, la visa fiancé, vamos a verlas, cómo llegar a la residencia. ¿Cuánto dura este curso? Porque es que las leyes de inmigración en este país tienen tantas vertientes y hay tanto que estudiar y aprender. Eso es diario. Eso es diario, correcto, y continuamente también están cambiando. Entonces, ¿cuánto tiempo dura ese curso? Dura 42 horas académicas, 7 semanas. Martes y jueves, de 6 a 9 de la noche, en la sede de la Universidad Humboldt, que está en Coral Gable. Está en Coral Gable. Las personas que quieren participar en este curso, ¿qué requisitos deben cumplir? Querer incorporarse al mercado laboral americano y querer ayudar a otro inmigrante que, como él, llegó a este país y lo necesita. Exacto. Es estrictamente en español, absolutamente en español. No necesitas tener a ser residente ni ser ciudadano, sencillamente cualquiera puede ingresar a hacer este curso y le entregamos un certificado de aprobación avalado por las tres instituciones académicas. Es muy importante. Ahí vamos a ver también lo que es el parol humanitario. El profesor Humberto, que lo quiero presentar, él es ingeniero. Y dirán, ¿y qué hace un ingeniero dando cursos de paralegal de asistencia migratoria? Ya íbamos a esa pregunta. A ver, que nos cuente Humberto. Básicamente, en el instituto, yo me encargo de hacer todos los procesos. Ustedes saben, por ejemplo, una petición familiar. Yo me leí las 1.584 páginas del manual y luego de eso aprendí cuál era el método más fácil para que la gente pudiera explicar y también entender lo que significa un proceso migratorio. Por ejemplo, yo hago todos los cuadros paso a paso en un flujo grama. Entonces digo, bueno, primer paso es este, segundo paso a través de una flecha, otro cuadrito y así vamos dividiendo todo el proceso porque es más difícil leérselo a tener un esquema. Ese esquema usted lo pone sobre el escritorio y usted se lo puede mostrar a un cliente o usted mismo decirle, decir, estoy en este punto, me faltan todavía 25 puntos para finalizar y eso lo hace más atractivo. Es inédito esto, no lo tiene nadie porque es hecho en casa y es un valor agregado que tenemos nosotros para nuestros estudiantes. Ya los estudiantes que comúnmente, la mayoría son abogados, no están acostumbrados a que un ingeniero les dé clase, pero los ingenieros somos más centrados, vamos a decir, más cuadrados y nos gusta ver las cosas más gráficas. Y lo hacemos en gráficas y, por supuesto, ha sido un impacto fenomenal. Los estudiantes salen felices porque toda la teoría que le damos la finalizamos. Yo siempre finalizo las clases y finalizamos con ese esquema, con ese cuadro. Ojo, todo lo que han visto se ve resumido en cuadritos que se ve bien sencillo, por supuesto. Para hacer eso hay que haberse leído todo lo que se puso anteriormente. Y haber sido ingeniero para tener esa genialidad realmente para hacer eso. Básicamente, Carlos, hiciste que como un múltiple de choice en un cuadro, en un PowerPoint. Decir, ok, tengo que traer a mis padres. Perfecto. ¿Dónde viven? Venezuela. ¿Venezuela tiene... ¿Lo puedo traer? Sí. No. Sí, sí lo puedo traer tanto. Ok. ¿Están casados legalmente? Sí. Ahora sí. ¿No están casados? ¿Están juntados? No. O sea, de manera que sea todavía más fácil para poderlo entender y sea más didáctico. Más didáctico, sí. Definitivamente, lo que tú decías en la materia migratoria es muy amplia. Claro. Entonces, yo te puedo dar la teoría, pero la práctica es bien importante para disminuir el margen de error en todos estos procesos. Y para eso hacemos estos flujogramas. Y fíjate que nosotros, todos los egresados, ya llevamos más de 300 egresados en dos años que cumplimos ahora en febrero con el instituto y con estos cursos. Y ellos, cuando salen del... Terminan este curso, en estas siete semanas, ellos pasan, el que quiera, a lo que es el chat de egresados, que es un club de egresados. Donde hacen prácticas, hacen... Nosotros, a través de una fundación, de la Fundación Humboldt, pues también tratamos de hacer, de llevar a la comunidad, que por cierto, se lo ofrecimos a Esquivel, si hacer jornadas para hacer ciudadanías, hacer documentos gratuitos para ayudar al prójimo y a la comunidad, porque realmente hay una necesidad y cuesta dinero pagar estos procesos. Entonces, cuando salen del chat, fíjate que ellos dicen, miren que tengo este caso, miren que esta persona tiene esto. Y entre ellos mismos se responden y hay uno que dicen, vayan al flujograma del profesor Humberto y ahí le van a decir por dónde va. O sea, realmente ellos se quedan con un excelente material, tienen sus guías de estudio, todos estos flujogramas se les entrega, se les dan... Ellos tan solo tienen que subir a la plataforma académica de la universidad y ahí obtienen todas las guías de estudios y todos los flujogramas y todo lo que es el proceso. Una vez termina el curso, que estamos hablando que son unas siete semanas después de eso, ¿hay todavía una educación continua donde también va a haber algún apoyo para las personas que participen? Sí, nosotros terminamos el curso integral en esas siete semanas. Durante el curso pueden también hacerlo por módulos. Por ejemplo, hay un módulo de asilos. Y entonces se hace el asilo afirmativo y el asilo de frontera. Puedes inscribirte solo en ese módulo. Cuando culminamos, los egresados pasan este chat que nosotros los profesores estamos respaldando todo lo que se dice en el chat para que no digan disparates, ¿no? Y luego tenemos cursos, por ejemplo, solo para preparar formas, solo de parola humanitaria, solo de peticiones basadas en el empleo, solo de asilo, pero ya son cursos de otro nivel. Para llegar a ese nivel tienes que haber pasado por el integral, ¿ok? Tener el conocimiento básico en líneas generales de la materia migratoria y luego empezamos, puedes hacer los cursos más específicos, ¿no? Correcto. ¿De qué manera los estudiantes que han tenido en el pasado, no, se han integrado a la fuerza laboral en estas áreas o incluso para ellos mismos poder ayudar a sus familiares a tramitar los papeles? Nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestras empresas aliadas, solamente aquí tenemos, en una de las empresas tenemos 14 egresados ya empleados de nosotros. Por ejemplo, en otros bufetes abogados, por ejemplo, todos ellos nos van llamando, ¿ok? A la universidad o al instituto pidiéndonos para legales, pidiéndonos que les enviemos posibles candidatos para ingresar, incorporarlos al mercado. O sea, nosotros tenemos ese plus que también le brindamos a los muchachos una vez que egresen, que ellos puedan de alguna manera incorporarse a alguna oficina. No, pero básicamente, fíjate esto, esa pregunta que tú haces es muy importante porque tiene muchas vertientes. La primera, ¿cuál es la primera? La primera es que esa persona que hace el curso con nosotros puede hacer su propio caso. Es un inmigrante y tiene que pagarle a alguien que haga su caso. No, paga el curso y aprende a hacer su caso. Y ese caso de él, nosotros lo vamos a ayudar a que haga su caso. Lo primero, para él mismo. Segundo, para un familiar. ¿Qué persona está sola aquí? No, todos tienen familia y esos familiares también necesitan aplicar algún proceso migratorio. Puede hacerlo para su familia. Ah, no quiere ni para él ni para su familia. Ok, él puede hacer un emprendimiento. Muchos de los egresados nuestros ya tienen su empresa y han hecho un emprendimiento. Y les va perfectamente bien. Siempre nosotros los apoyamos en el emprendimiento. Ah, no quiere hacer ni para él ni para su familia ni para ningún emprendimiento. Se puede emplear y gana un buen dinero. Y siempre va a tener el apoyo nuestro. Ese es un plus que tiene con nosotros. Pero además, ese chat, que es un chat de conocimiento, porque imagínate tú 300 personas haciendo procesos migratorios, creando dudas, y que los mismos alumnos, los egresados de la primera, segunda corte, que ya tienen más experiencia, les respondan y les responden bien. Ojo, nosotros no podemos responder. Los profesores estamos allí. Son más de 150, 200 preguntas diarias. Pero estamos pendientes de que lo que se responda entre ellos esté correcto. Y algunas veces no está correcto y lo llamamos a botón. Ey, eso no es lo correcto. Lo correcto es esto y vayan allá. Vayan al fotograma. Mira, y hablaste de chat. Flujograma. Flujograma. Disculpame, por favor, profesor. Disculpame. Flujograma. Hablaron de chat y hablaron de graduados. Y hablando de eso, hay gente que está metida en YouTube ahora, escribiéndonos en la radio y nos dice, por ejemplo, Richie Figuereo nos dice, soy graduado en la modalidad online y simplemente son excelentes. Lo mejor es la gran comunidad que se crea entre los participantes y junto a los facilitadores, que son ustedes. Andrea Weiss también nos dice, la metodología es excelente. La sección de preguntas y respuestas es maravillosa. Soy graduada en el instituto también y no me canso de recomendar los cursos que ofrecen. Que esa es la mejor publicidad. Muchas gracias, muchas gracias, Richie. Vamos para adelante. Y también dice 3HD Media Corp, dice excelentes profesores. Así que todos flores para ustedes. Sí, muchas gracias, muchas gracias. No, Richie es de Dominicana y tenemos alumnos a través de la modalidad online en, aparte, en Canadá, en Colombia, en Dominicana, en Argentina. Y dentro de los Estados Unidos tenemos en más de 15 estados, hemos tenido estudiantes que han salido graduados con nosotros. Y Richie es un ejemplo. Richie dice, yo estaba online y me sentía como si estuviera en la clase presencial. Y de hecho vino a recibir su diploma acá desde Dominicana hasta Paraguay. Pero también está la opción de ser presencial. Sí, presencial y online. Es híbrido, el curso es híbrido, en vivo, ¿ok? Ya. Es presencial y online a la vez. O sea, mañana a las 6 de la tarde estamos, todo lo que se quiera conectar online estamos en vivo y presencial. Es decir, que si por ejemplo uno lo quiere hacer presencial, por ejemplo, a mí me gustan mucho las cosas presenciales. A mí también. Me encanta, porque si no, uff, me baja. Pero suponiendo que un día no puedo, no puedo venir, lo puedo hacer entonces online. Correcto. O sea, puedo hacerlo un día así y un día, o como quieras. Lo puedes hacer todo online, todo presencial, o puedes mezclarlo, como el día que no puedas llegar a Coral Gable, a la universidad, etcétera, lo puedes hacer. Te conectas al link, que le pasamos todos los días las clases y pasamos el link a los estudiantes y te conectas directo. ¿Cuál es el módulo que más impacto causa o la gente quiere saber más? Así lo. Así lo, sí. Sí, ahorita este colapso que hay, es duro ver lo que está pasando en frontera. Fíjate, el sábado tuvimos una actividad con el club egresado. Hicieron para, se reunieron varios egresados y practicaron haciendo un parol gratuito, un parol humanitario a un venezolano. Lo aprobaron, creo que esta mañana. Guau. Ok, y entonces, fíjate que esas son cosas, cosas chéveres, cosas buenísimas, porque en la calle te están cobrando por un parol mil quinientos dólares, mil dólares, mil doscientos. Hay gente que no lo tiene. Entonces, sobre todo los beneficiarios que están en esos países, tanto Haití, imagínate, Haití, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Ucrania. Y la satisfacción que deben ustedes tener como profesores, ¿no? Al ver ese tipo de historias de éxito, ¿no? Sí, 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 sí. Les da más ánimo para seguir adelante con el programa. Así es, así es. Las clases traemos mucho. Por ejemplo, la semana pasada hicimos el curso de parol humanitario. Tuvimos sold out, o sea, no cabíamos. Vendido total. Total. Y trajimos tres testimonios de tres personas que ya nos han aprobado, que ingresaron y que se reunificaron con su grupo familiar después de cuatro años. Uno, otro tenía seis años que no veía a su hermana. O sea, de verdad que te da mucha satisfacción. Yo siempre he dicho que la educación no da dinero, te da muchas satisfacciones, porque vender este curso no es fácil, ¿ok? Pero lo importante, y te vas a hacer rica siendo profesor, pero la satisfacción de saber que estás dándole la mano a otro inmigrante que como tú. Yo llegué hace 16 años y de verdad que me sentía como Anita la huerfanita, ¿no? Un poco perdida, ¿no? Sí, para saber cómo funcionó el país. Inmigrar es fácil. Inmigrar es muy difícil. Inmigrar a un país donde tienes otro idioma, otra cultura, otra manera. Yo llegaba y yo salgo al vecino y el vecino ni me miraba. Yo decía, pero bueno, pero allá nos pasábamos la azúcar, nos pasábamos la sal. Mira, préstame aceite que se me acabó. O sea, eso de verdad fue, es duro, es impactante, pero sí se puede y sí se logra. Y aquí estamos para ayudar a ese inmigrante que está llegando para que logre su sueño. Y les aseguro que esta área es bien buscada y es una buena manera, es una excelente forma para integrarse al mercado laboral. Excelente. Bueno, Soraya, dile por favor a nuestros teleoyentes, si quieren hacer parte de este curso, ¿a dónde se pueden dirigir? Ok. Todavía hay cupos, ¿verdad? Sí, hay cupos. Porque sé que comienzan mañana. Sí, comenzamos mañana a las 6 de la tarde en la sede de la Humboldt International University. Creo que Silvia iba a poner la dirección. Ahí tienen la sede. Miren, es un edificio hermoso, unas instalaciones buenísimas. Mañana es el Open House. Pueden ir inclusive, los invito en forma gratuita para que conozcan las instalaciones en la universidad. ¿A qué hora es el Open House? A las 6 de la tarde. A la misma 6 de la tarde. A las 6 de la tarde es el Open House y ahí vamos a, pueden ver las instalaciones, conocer al personal académico, conocer a las autoridades de la universidad, que Carlos Montes de Oca nos va a acompañar mañana. ¿Testimonios de egresados? Van a ver testimonios de egresados, van a conocer al presidente del club de egresados, que es quien los va a guiar en todo este camino, ¿no? Ahí está la dirección, 400 West Flagler Street, en Miami, Florida. Ahí está la dirección, ya vieron el edificio, las instalaciones son perfectas para poder uno sentirse a gusto estudiando y aprendiendo. 786-740-4891, 786-740-4891. Está usted interesado en hacer este curso para unirse a la fuerza laboral como paralegal en una oficina de abogados. Ahí está, puede llamar a ese teléfono o para usted mismo entender aún más las leyes de inmigración, poder hacer sus propios trámites o ayudar a su familia a poder hacer los trámites. Pongamos nuevamente el número, Silvia, por favor, para que usted lo anote, 786-740-4891. Comienzan mañana, así que no espere tiempo, llame para que pueda usted beneficiarse de este gran curso. Es importante, hay planes de financiamiento, no es que tienes que llegar y escribirte y pagar todo, no. Y bajarte de la mula con todo. No, 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 vas a dar una pequeña inicial y semanalmente puedes ir pagando, o sea, es importante que sepan que hay planes de financiamiento. Excelente. Soraya Valero, CEO y profesora del Instituto, y Humberto Díaz, ingeniero y profesor también. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por recibirnos. Muchas gracias a ustedes.